En las jornadas de Derecho Banco Centralista, presentaste nuevos datos sobre cómo ha cambiado la forma de pagar de los uruguayos. Y bueno, lo que rescatamos acá es que en julio de este año se alcanzó el récord de operaciones con tarjeta de débito con más de 3 millones. ¿Eso era esperable? Digamos, lo que estamos viendo es que todos los meses, a partir de la implementación de la rebaja del IVA en agosto del año pasado, se ve un crecimiento tanto en las cantidades de transacciones como en los montos superados con tarjeta de débito. Hemos superado esa cifra y realmente es un récord. Cuando comenzamos, las primeras proyecciones que hicimos antes de implementar la rebaja del IVA, nosotros proyectábamos un crecimiento algo más moderado. En el escenario más optimista, inclusive, la realidad superó las previsiones que estamos realizando. Pero una vez que estamos viendo cómo evoluciona esto, nuestras expectativas es que siga creciendo todos los meses porque esto implica un cambio en los hábitos de pago. Es decir, nos vamos acostumbrando a usar medios electrónicos que son más prácticos, no tenemos que ir al cajero, son más seguros, no andamos con efectivo, y nos permiten beneficiarnos de la rebaja del IVA. Y por todos estos elementos nos vamos acostumbrando a usarlo. Y esto es una tendencia que no solo se da en nuestro país. Cuando uno mira no solo el mundo desarrollado, la región, va a Brasil, y la utilización de medios electrónicos es generalizada. Se ven en la plaza también, los propios vendedores ambulantes muchas veces vienen con los POS para cobrar con tarjetas de débito o de crédito. O sea que es un cambio de hábito que lo que hizo la ley de inclusión financiera fue acelerar la velocidad del cambio. Y hemos tenido un crecimiento que nos lleva a que hoy las transacciones con tarjetas de débito se hayan más que quintuplicado, se multiplicaron por más de 5 respecto a lo que sucedía en julio del 2014, antes de que comenzara a regir la rebaja del IVA. Y nuestras expectativas es esto que siga creciendo, porque hace al proceso de transformación del sistema de pagos, hace un sistema de pagos más moderno, que use instrumentos que en el mundo son comunes. No solo la tarjeta de débito, las transferencias interbancarias. Es otro ejemplo que hasta hace muy poco tiempo, muchas veces entre los bancos no se podían hacer transferencias, porque no dialogaban los bancos entre sí. Y cuando se podía hacer una transferencia podía llegar a tener un costo de 60 dólares. Transferir 10.000 dólares cuando se podía hacer de un banco a otro, podía salir 60 dólares. Hoy está ya implementado y operativo un acuerdo entre los distintos bancos que permiten las transferencias interbancarias hasta 10.000 dólares o 300.000 pesos con un costo máximo de un dólar con 90. Estamos hablando de menos de 60 pesos. Una transferencia que cuando lo hacemos, inclusive por otros medios no bancarios, un giro a través de las redes y demás, el costo también es superior. O sea que hay un conjunto de transformaciones en el sistema de pagos que hace a la utilización mucho más intensiva de medios electrónicos, que son más prácticos, más cómodos, y a medida que los vamos probando y nos vamos acostumbrando, cada vez los usamos con mayor intensidad. Y ese proceso es lo que va a llevar a que el uso de la tarjeta de débito siga creciendo y supere... ¿Y ahí va eso? ¿Cuánto va a crecer? ¿Cuáles son las proyecciones que hacen? Nosotros en el punto de partida, cuando empezamos, previo a la rebaja del IVA, el uso de los medios electrónicos, cuando uno miraba el consumo, aproximadamente, había un 10% del consumo de los hogares que se pagaba con tarjeta de crédito. Un 1% que se pagaba con tarjeta de débito. Y 4% aproximadamente que se pagaba con débitos automáticos, facturas, en la cuenta o en una tarjeta. Estamos en total en un 15% de instrumentos electrónicos, el 85% restante era efectivo y cheques. Hoy ya estamos llegando al 20%, aproximadamente, un poco más, de medios electrónicos, y pensamos que esto va a seguir creciendo, e inclusive la relación que teníamos entre tarjeta de débito y tarjeta de crédito, que era de 10 a 1 cuando comenzamos, hoy ya está aproximadamente en 5 a 10% y creemos que esto va a seguir creciendo y va a determinar que la tarjeta de débito sea el instrumento más utilizado. No la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito implica que uno, cuando va a comprar y paga con la tarjeta de crédito, se está endeudando, porque está pagando sin tener el dinero. En cambio, cuando usamos la tarjeta de débito o un instrumento de dinero electrónico, lo que estamos usando es el dinero que tenemos, lo único que en lugar de pagarlo en efectivo, lo usamos directamente con la tarjeta, sacándolo de la cuenta o del instrumento. Entonces no implica endeudamiento, es un uso sano, digamos una transformación sana del sistema de pagos, y por lo tanto esa es la dirección y creemos que podemos llegar en un horizonte relativamente corto de tiempo a que las transacciones, los pagos por medios electrónicos del consumo de los hogares, supere el 30-35% sin ninguna dificultad. Y en una trayectoria que siga creciendo. Mira, otra novedad es que a partir del 1 de diciembre, los alquileres sí o sí se tendrán que pagar por medios electrónicos también. La ley establecía, originalmente, el plazo que previa la ley era el 1 de diciembre del año pasado, fuimos introduciendo sucesivas postergaciones, porque veníamos trabajando con los distintos administradores que brindan servicios de administración de inmuebles, y hoy ya tenemos la reglamentación, a partir del 1 de diciembre próximo, los pagos deben hacerse a través de acreditación en cuenta bancaria, pero la reglamentación ha sido flexible estableciendo un conjunto de instrumentos que implican en última instancia la acreditación en la cuenta, pero que dan mucha más flexibilidad y posibilidades, tanto al arrendador como al arrendatario. Por ejemplo, no solo se va a poder pagar con un depósito directo en la cuenta, a través de un cajero automático o directamente en el banco, y no solo a través de una transferencia directa en la cuenta, sino que se va a poder usar cheques diferidos, cheques comunes cruzados no a la orden, se va a poder pagar con tarjetas de débito o instrumentos de unión electrónico, tanto en el local del administrador, de la inmobiliaria, como en las redes de pagos, que se acuerden que el pago se puede realizar a través de esas redes, se va a poder pagar a través de débitos directos, o pagos directos de la web o desde el celular. O sea, hay un amplio conjunto de instrumentos que permiten de alguna manera que cada propietario, cada administrador, prevea un conjunto de alternativas que facilite la implementación de la disposición que prevé la ley y que no signifique complicaciones para ninguna de las partes. ¿Cómo se aplicará la norma y cómo se va a controlar? Porque va a seguir existiendo el trámite y el acuerdo entre dos personas, tomá 15 mil pesos porque viven cerca y chau, y lo arreglan entre ellos. Sí, uno de los motivos del cambio, específicamente en los temas vinculados al pago de arrendamientos, tiene que ver con el hecho de que en el arrendamiento los niveles de informalidad son muy elevados. Acá no va a haber un control específico, sino simplemente lo que hay es un conjunto de consecuencias que el incumplimiento de lo que prevé la ley genera. Entonces, por ejemplo, contratos que no establezcan que el pago se deba realizar a través de medios electrónicos, o que estableciéndolo en la práctica después no se hacen los pagos a través de medios electrónicos, en esos casos no se van a poder iniciar acciones judiciales. No se van a poder iniciar, por ejemplo, desalojos hasta tanto no se acredite que se cumplió con lo que prevé la ley. Y si no se cumple con lo que prevé la ley, bueno, no solo hay que pagar los impuestos que no se pagaron, por ejemplo, el IRPF o el IRAE sobre los ingresos que se obtienen por arrendamientos, sino que también está prevista una multa de hasta 3, una multa equivalente a 3, el costo de 3 arrendamientos mensuales. Para los que no cumplan. Para los que no cumplan con la ley. Por lo tanto, en caso de tener que recurrir a la justicia para, por ejemplo, iniciar un desalojo, si no cumplo con lo que prevé la ley no lo voy a poder hacer hasta que regularice la situación. No se pueden aceptar garantías de la Contaduría General de la Nación, o de ANDA, o de otras instituciones, algunas compañías de seguros que brindan este servicio. Y por lo tanto, bueno, son un conjunto de mecanismos indirectos que generan, de alguna manera, incentivos a la regularización y que en caso de que no se cumpla, bueno, hay consecuencias y penalizaciones para los que están en infracción. ¿Y qué pasa con los alquileres que están por debajo de los 10.000 pesos mensuales? En el caso de los alquileres por debajo de los 10.000 pesos mensuales no se introduce ninguna modificación. No es obligatorio. No es obligatorio. Y una precisión que puede ser importante, en el caso de los alquileres turísticos de temporada, que por la propia operativa, digamos, es más complejo. Muchas veces llega el turista a última hora de la noche con el dinero. Sí, sí. Estás alquilando una quincena, nada más, en muchos de los casos. En ese caso se prevé que el pago se pueda hacer en efectivo, sea al propietario, sea al administrador, a una inmobiliaria, y el propietario o la inmobiliaria tienen la obligación de depositar ese dinero en un plazo máximo de 24 horas hábiles, un día hábil, en la cuenta que corresponde. O sea, ahí hay una flexibilización a los efectos de facilitar la implementación de este mecanismo en el caso de los alquileres de temporada. Pero, a ver, el que paga no tiene la obligación de hacerlo a través de un medio electrónico, o sea, puede dar la plata en la mano, el que paga, el que alquila la casa de verano, pero el que cobra, o sea, el propietario de la casa, tiene la obligación de depositar el dinero. De depositar el dinero en la cuenta que figure en el contrato que firma con el turista. ¿Y tiene que haber obligatoriamente una cuenta en el contrato? Tiene que figurar la cuenta en el contrato. O sea, eso es una obligación, son obligaciones que recaen sobre el propietario, el administrador. O sea, en el contrato tiene que figurar la cuenta en la cual se va a depositar el dinero que recibe de quien está alquilando. ¿Y cómo se va a controlar el viejo acuerdo también de arrendamiento entre dos personas que dicen cuánto, 15 días, tanta plata, tomá, pum, no deposito nada, no pongo cuenta, no hago contrato? Bueno, esa es una situación de informalidad que existe y que en el caso de los alquileres de temporada muchas veces es la forma más habitual. Esto simplemente lo que genera son las mismas consecuencias y penalidades que comentábamos hoy. Si se detecta, que no es fácil de detectar muchas veces. O si por algún motivo tengo que recurrir a alguna acción judicial, que en el caso de los contratos de temporada es cierto que no es habitual. Claro. Esa es una consecuencia que puede tener peso en los contratos ya permanentes, pero en los contratos de temporada es más complicado y por lo tanto, bueno, rige los mismos controles que existen en la actualidad. Bien. Y bueno, esto es una, simplemente es una contribución, una herramienta para mejorar los controles y al mismo tiempo, en el caso de la implementación para los contratos de alquiler, se buscó la máxima flexibilidad para que esto tampoco genere complicaciones a la hora de querer cumplir. Quienes hoy quieren cumplir con los mecanismos previstos por la ley, bueno, darle las mayores posibilidades y facilidades para que lo puedan hacer. Perfecto. La única duda que me quedó, Martín, es eso que decías de la obligación que tiene el que alquiló la casa, el propietario de la casa, de depositar el dinero. O sea, si esa plata que cobró por el alquiler de su casa la precisa para pagar una deuda o algo, no puede hacerlo. Primero tiene que depositar en una cuenta el dinero y después utilizarlo. Esto nos lo tenemos que imaginar en un mundo y en un sistema de pagos que ha cambiado y que va a seguir cambiando cada vez más y a un ritmo muy importante. Entonces, esos pagos seguramente los puede hacer directamente a través de un medio electrónico. Por lo tanto... Ah, en algún lado la depositó, decís. La deposita en su cuenta y desde su cuenta puede hacer los pagos. Hace la transferencia. En definitiva, acá lo que se apunta es... No se la puede guardar en el cajón la plata. Claro. Que todos tengamos acceso a un medio electrónico. La ley de inclusión financiera se planteó dos grandes objetivos. Modernizar el sistema de pagos y hacerlo mucho más eficiente y en eso hemos avanzado mucho y los números que vos comentabas de alguna manera dan cuenta de esa transformación. Y el segundo gran objetivo tenía que ver con la universalización y el acceso a los medios electrónicos y a los servicios financieros en general. Por lo tanto, a partir de ahora, con la reglamentación del pago de remuneraciones, con los derechos que se generan para los micro y pequeños empresarios, para los trabajadores no dependientes, bueno, todos vamos a poder tener acceso a un medio electrónico, una cuenta, un instrumento electrónico. Por lo tanto, de lo que se trata es de promover el uso de estos medios electrónicos y en el caso de, que comentábamos recién, el propietario que cobra el alquiler de temporada lo depositará y lo utilizará desde su cuenta, sea a través de transferencias, sea a través de una tarjeta de débito, un instrumento electrónico, o si precisa el dinero, lo retirará luego. Y lo pone y después hace una extracción. Así es, bien. Martín, muchísimas gracias por visitarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes como siempre. Que pases bien, suerte. Gracias.